No, no se crea otro de su trabajo, a quienes tuvieron que utilizar las elecciones, no se le va a dar la atención de la música, y compartir a través de este encuentro, y cuando uno construye esos lazos son indisolubres en el tiempo, y invertir en un nuevo lugar. Esta es una fuerte inversión a 163 talleres laborales y centros de madres de Rancagua, que reciben esta subvención de 250.000 pesos cada uno, y que les permite tener recursos para comprar materiales, para hacer actividad y sus manualidades durante todo el año. Estamos concluyendo la entrega de vida en el sector norte de Berrancagua. Antes estuvimos recorriendo y visitando y entregando a cada una de los talleres laborales y centros de madres de los diferentes sectores de Berrancagua. Próximamente comenzaremos la entrega con igual cantidad de recursos en subvenciones para los clubes de adulto mayor de nuestra ciudad. Súper buena porque lo compartimos entre todas las socias, ellas hacen sus gorritos, hacen todas sus cosas y las venden, tienen su plata para ellas. Y colocamos algo que sea en la libreza, que sea unos 5.000 pesos para tener la libreza siempre presente. Esta subvención la vamos a ocupar solamente en comprar materiales para retomar todo lo que hemos hecho anteriormente. Es bien porque nosotros trabajamos con eso, hacemos trabajo, manualidades digamos, y lo compartimos entre las 17 socias que somos del taller. Trabajamos, nos enseñamos unas con otras, no tenemos profesoras. Nos viene muy bien porque compramos cosas que las señoras vayan trabajando, hacen cosas muy bonitas y a veces las venden, otras veces les sirven para regalos, ya no gastan dinero en regalos para su familia. A nosotros, yo creo como a todas las organizaciones que nos están regalando esto, nos viene muy bien. ¡Gracias!